Y que pasa mi gente, les habla Barragaño y estamos aquí en un nuevo vídeo Y en este caso un vídeo que me habíais pedido muchísimos Y es, como estaréis leyendo en el título Ha llegado el gancho amarillo a Dying Light Play 4 Por fin lo he conseguido, que muchos me lo estáis pidiendo Y también dar las gracias a Charles y Musapichi, el dúo dinámico con Iva Que pues básicamente fueron los que me lo han dado Aparte de todas las cositas que me han dado Y bueno, debo decir que todos los que me estaban poniendo en comentarios Consigue el gancho legendario, consigue el gancho amarillo que es infinito Y lo pueden lanzar infinitamente Es mentira gente, es mentirísima Aquí tenemos el gancho amarillo y ahora os voy a enseñar Vamos a comprobar que no es infinito este gancho gente No es infinito Y también he sacado el gancho naranja para buscar las diferencias Vamos primero a las diferencias que se ven claramente El gancho amarillo es amarillo y el gancho naranja es naranja Muy bien, un aplauso Bueno, yo en mi caso prefiero tener el amarillo Pero viene mucha gente que me está diciendo que prefiere el naranja ¿Por qué preferir el naranja antes que el amarillo? Pues mucha gente lo prefiere porque el amarillo está sin nada Es decir, es amarillo pero no tiene modificaciones Y en cambio los naranjas están circulando por Dying Light con muchas modificaciones Yo por ejemplo tengo este puesto Pero tengo muchísimos más con otras modificaciones Y la gente pues prefiere que hagan daño A mí, en mi caso, en lo personal me gusta más el gancho amarillo sin modificaciones O el gancho naranja sin modificaciones ¿Por qué? Porque las modificaciones también te hacen daño a ti Y te están molestando todo el rato a ti Así que, bueno, esto es a gustos ¿Y por qué son iguales? En el otro aspecto que sería el de las tiradas Porque es que tiran las mismas tiradas, gente Tanto el amarillo como el naranja Tiran 11 veces O sea, podemos lanzar 11 veces el gancho Y ahora vamos a comprobarlo con este suelo, por ejemplo Uno... Vale, no lo lanzas rápido aquí Es que tengo que buscar un sitio donde no se jugué Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Y se me pondría en rojo, ¿vale? He lanzado 11 y se pone en rojo y se pone a recargar Esto con el gancho naranja, gente 11 tiradas Realmente si las tiramos tan rápidas Nunca las vamos a tirar así de rápidas Pero bueno, vamos con el amarillo Vamos a hacer el mismo proceso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Y se pondría de nuevo rojo Así que, diferencia de tiradas, no hay, gente No hay, que no es que no mientan o que tal Porque de momento, o yo de momento No he encontrado un gancho infinito en Play 4 Estoy hablando de Play 4, gente En PC, sí que tenía un gancho que era infinito Y de hecho lo enseñé en un vídeo Junto con los ganchos con mil efectos y todo Que ya enseñé hace muchísimo tiempo en el canal Pero eran de PC, gente Eran de PC En Play 4, de momento, no hay gancho infinito ¿Vale? No hay gancho infinito, pero hay gancho amarillo ¿Cómo conseguirlo? Pues os lo tiene que pasar alguien de PC, lógicamente O si no, me agregáis a mí Como How, guión, barragan en la Play Que no sé hasta qué límite va a aceptar gente Mi cuenta, porque no sé cuál es el límite de amigos Pero os aseguro que ya son muchísimos los que me agregáis Así que a lo mejor tengo que crear otra cuenta De momento, agregarme a esa How, guión, barragan Y, pues si cambio de cuenta, ya os avisaré Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un like Un buen comentario Y suscribiros si no lo estabais Para no perderos nada del canal Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!